Hola, ¿qué tal? Les enviamos un cordial saludo desde el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe. Mi nombre es Pedro Rosa Roque y soy el encargado de este acervo documental. El día de hoy les vengo a presentar pequeños testimonios de las peregrinaciones guadalupanas. Las peregrinaciones son actividades que han sido compartidas a lo largo de todo el mundo en diferentes sociedades. Las encontraremos desde Oriente, Medio Oriente y en el continente europeo. Asimismo en nuestro continente americano previo a la conquista española y posteriormente durante el periodo nuevo hispano y hasta la fecha. En el caso del acervo histórico guarda algunos testimonios de las peregrinaciones o bien sería nuestro testimonio en escrito de cuando surgieron las mismas peregrinaciones. En el caso de este primer documento habla de un hecho muy importante. El obispo de Chilapa acepta ser parte de un concordato que fue celebrado durante el año de 1836, en el cual acuerdan las diócesis existentes durante el siglo XIX en celebrar una vez al año aquí una misa, una celebración en el cual se conoce como función anual. Entonces el obispo de Chilapa se anexa a este concordato celebrado en ese año. Este es un dato muy importante porque entonces tenemos ya algo por escrito y el testimonio de las diferentes peregrinaciones que ya venían a la Basílica de Guadalupe. Cabe mencionar que para el siglo XIX hablar de traslados hacia el centro del país era una materia muy difícil, una acción muy difícil. Si por ejemplo mencionamos viajar de la península de Yucatán, se tenía que hacer por medio de barcos hacia Veracruz y después internarse hacia el centro del país. Entonces, una acción que resultaba ser bastante cara, también bastante riesgosa en algunos sentidos, por el momento que vivían las diferentes etapas de nuestro país. Las guerras civiles y todo el proceso de construcción en la red de caminos. Entonces, por lo tanto, lo que hacían las diócesis podían mandar alguna ayuda, podían mandar una cooperativa, o bien en auxilio del personal eclesiástico de la entonces colegiata de Guadalupe, celebraban una función, digamos, a distancia, con representantes desde aquí que celebraban por la diócesis que en turno correspondía. En seguimiento con nuestra exposición, los siguientes dos oficios son del Obispado de Querétaro y el de Oaxaca. El primero, al ser incorporado recientemente al concordato, solicita ayuda a la organización de esta función anual que le correspondería celebrar esta diócesis. En el segundo, de la diócesis de Oaxaca, menciona que sí está enterado en que vendrán en mayo próximo a celebrar esta función anual y envía donativos para organizar esta mencionada función anual. Son una muestra de pequeños testimonios que igual tenemos de más obispados diócesis del siglo XIX. Son muy importantes porque también dan testimonio de la situación que se vivía localmente y a su vez también cómo tenemos una muestra de fe hacia la Virgen de Guadalupe. Estos testimonios, como muchos otros de nuestra historia, están a su disposición. Si desean venir a consultarlo, por favor, vamos a establecer comunicación por medio de nuestros teléfonos, nuestra página web o nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir las recomendaciones de sanidad que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, nos invitan a cumplir. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.